Yo quiero darle la bienvenida al señor alcalde de Guatemala, Álvaro Arzú. Gracias, señor alcalde, porque hemos contado con su apoyo siempre. Muchísimas gracias. El alcalde Álvaro Arzú nos ha encomendado a que apoyemos a las comunidades, así como a Fundación Margarita Tejada, que se proyecta ante la sociedad. Y estamos muy de cerca del vecino trabajando a la par de ellos y planificando las obras en la calle. Eso es lo que nos hace diferentes a que podamos estar trabajando en conjunto con los vecinos. En este caso, hoy nos encontramos en la inauguración del nuevo módulo de la Fundación Margarita Tejada, que son instalaciones para personas que viven aquí alrededor y de otras zonas.